Un saludo para mi amiga Paulina Valerio Chávez en Santa María, California Un saludo para mi amiga Paulina Valerio Chávez en Santa María, California Un saludo para mi amiga Paulina Valerio Chávez en Santa María, California Un saludo para mi amiga Paulina Valerio Chávez en Santa María, California Un saludo para mi amigo José Moreno López de Arroyo Piesto Guerrero Un saludo para mi amiga Paulina Valerio Chávez en Santa María, California Y también yo con tu señor, ya ni tiempo, la coño yo Y también yo con tu señor, me con tu señor Y también yo con tu señor, me con tu señor Y también yo con tu señor, me con tu señor Ahí va un saludo para el Grupaso Guerrero Musical del Coyul Guerrero Gracias por ver el video.